Muy bien, Marquín, ya vayas, bien chévere, bien chévere, bien chévere ¡Gracias! ¡Arranca! ¡Vaya llegó el sabor! ¡Tropical John! Pero vete lejos ¡Vamay! Vete lejos ¡Vamay! Vete lejos ¡Vamay! Vete lejos Vete lejos ¡Vamay! No te busco el agua ¡Vamay! No te busco la leña ¡Vamay! No te busco el agua ¡Vamay! No te busco la leña ¡Vamay! 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 ¡Mamá güey! Mamá ¡Uh! 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 ¡Ah, no! ¡Alturillo! ¡Uh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vente lejos, pero vente lejos, no te busco el agua, que no te busco la leña. Vente lejos, vente lejos. Bombay, 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 Bombay.